Hola, ¿qué tal estáis? Soy Olor Félez de Cerrado. Vamos con un vídeo calentito. No sé si voy a acabar subiendo esto o probaré a grabar otra vez, pero es un tema que me tiene calentito y luego a lo mejor lo cuento de forma muy tranquila y muy serena. Vamos a ver un poco... porque estoy caliente con este tema y está un poco reciente. Entonces, también pruebo yo a ver cómo funcionan estos vídeos barra desahogo o barra hablar con un tema que lo tengo candente. Si os mola también la intensidad o os mola de vez en cuando, no siempre, creo que va a ir un poco por ahí. A ver, probamos este estilo comunicacional y ya os leo en los comentarios, que me encanta leeros y escribir vuestros pensamientos en los comentarios. Personalidad anulada y actitud especuladora. Hay un concepto en psicología terapéutica que es la iatrogenia. La iatrogenia se refiere al daño que puede llegar a hacer la terapia. Podemos hablar de iatrogenia, podemos hablar en términos espirituales más bohemios, pues de maestros espirituales y el daño que pueden hacer los maestros espirituales, como hablábamos anteriormente en el vídeo del sentido de los falsos maestros espirituales. Cuando yo me acerco a alguien para que me dé cierta orientación, no tiene por qué estar mal. Cuando yo hago estrategia, no tiene por qué estar mal. Pero si de esa orientación pasamos a, dame resuelto cómo tengo que ser, o si de esa estrategia pasamos a la especulación a, voy a ser así porque si soy así, luego recibo X. Y a nivel energético, a nivel psicológico y a nivel integral, a nivel auténtico, no es cuestión de que lo hago especulando o lo hago de forma auténtica totalmente, sino que es un trabajo interno de honestidad y de picar piedra y que son pequeñas asperezas, pequeños detalles que hay que limar y que se pueden ir trabajando día a día y aunque no se haga de forma perfecta y aunque también tengamos esa necesidad de estrategia, esa necesidad del mínimo de seguridad, pues separar el grano de la paja. ¿Bien? Cuando en psicología una persona lleva muchos años en terapia y la persona ha dejado de ser persona para ser una persona paciente, para ser una persona que te habla con lenguaje psicológico, que los mapas que tiene la realidad son cosas dichas por psicólogos muy descriptivos. Dichas... Y el problema aquí es que incluso todas las cosas que se le han dicho están bien dichas. Todas las cosas que he analizado están bien analizadas. Y más allá de los psicólogos, lo pongo también en el plano espiritual o plano de la fuente que queráis beber. El problema de estas... O sea, en el vídeo anterior hablamos de cuando vemos un falso maestro, ¿no? O cuando vemos un maestro que no nos hace bien o un mal psicólogo o un mal... Lo que sea, una mala experiencia. ¿Vale? Pero... En el vídeo de hoy lo que quiero hablar es la anulación de la personalidad porque a lo mejor estamos abusando. Y es otra cosa que ya he dejado caer un poco de perfil y de pasada en algunos vídeos. Porque estamos abusando, a lo mejor, de buenas fuentes. Oye, ¿ese es el camino? O el camino es... Que cuando tú tienes ese espacio de empoderamiento de verdad y de orden, organización, convicción en tu vida. Hacer de tu vida lo que tú crees por información extraída exclusivamente de ti mismo. O por lo que quieres, por lo que crees, por tus convicciones. No, es que voy a ir a tal psicólogo, tal maestro, tal, tal, a ver si me dice no por aquí, por allá. Vale, como orientación está bien, pero... ¿Dónde queda el poder? ¿Cuál es la línea entre orientación y poder interior? Porque si no hay de fondo, lo que está es la actitud especuladora. ¿Voy a ser así de tal manera? ¿O voy a orientar mi vida así para que me haya...? ¿Con esa filosofía somos mejores, egoístamente? No. ¿Por extensión hacemos un mundo mejor con esa filosofía? ¿Voy a jugar constantemente mis cartas en lo que soy bueno, en lo que se me da bien? ¿Y no en lo que creo que es correcto? ¿O no en lo que resuena conmigo mismo? ¿Expresar, caminar hacia allí, aventurarme sin volverme loco, pero aventurarme de vez en cuando y en su justa medida? ¿Qué pasaría si la mayoría o una pequeña minoría, pero cada vez más progresivamente, empezara a coger más esta actitud? ¿De...? ¿Me da igual cómo está el mundo? ¿Me da igual lo...? ¿No me da igual? ¿He aprendido, ahora he aprendido de mi vida, de mis experiencias, de mis amigos, de mi familia, de mis referentes? ¿No me da igual? ¿Lo tengo ahí? ¿Pero no voy a decir exclusivamente por eso? ¿Voy a decir con todo eso y con esta parte que quiero construirme en esa dirección? ¿O que quiero hacer en esa dirección? ¿No, pero es que no es rentable, no tal...? Acabamos el anterior vídeo diciendo Bueno, es que esta generación se le ha dicho que se tiene que asegurar lo suyo Vamos a ver Cuando hago charlas en colegios, explico también el esquema del Ikigai El Ikigai es muy buen esquema porque es un esquema sencillo a la vez completo Ikigai es una palabra japonesa Y quiere decir sensación de que tu vida merece la pena ser vivida Y combina cuatro pilares Aquello en lo que eres bueno, aquello que amas, aquello que crees que el mundo necesita Y aquello por lo que te pueden pagar Entonces, volvemos a la idea principal Donde está la línea entre estrategia y actitud especuladora No todo tiene que ser estrategia Pues si todo es estrategia, hay parte de esa estrategia que es Actitud especuladora, anulación de mi personalidad Anulación de mi ser Para ponerme un disfraz Aceptado socialmente Que no está mal O sea que todos tenemos nuestro disfraz Todos tenemos nuestra persona y personaje Todos tenemos nuestro ego Y no tiene por qué estar mal Pero Da mucha rabia Y es por lo que estoy caliente Da mucha rabia ver Que hay personas Que No, es que yo llevo Y algunos enfoques terapéuticos Concretos y definidos Que no lo voy a decir Porque esos enfoques también tienen muchas cosas buenas Pero Hay algunas tendencias de No, llevo 5 años de terapia Llevo 6 años de terapia Llevo 10 años de trabajo personal O sea, a mí los ojos se me caen al suelo O sea, si está justificado De alguna situación crónica No, bueno, es que la terapia que he hecho Seguimiento, mantención y demás Y sé que voy a terapia para Para hablar Porque me viene bien Y me da la gana para apagarlo Vale, eso es una cosa No, pero Llevo 10 años de súper desarrollo personal Que saco 2 años De terapia O sea, ya vemos En los términos que estamos hablando Ya vemos en el paradigma del pensamiento Que estamos hablando No sé si me captáis Porque a mí se me Se me da la vuelta A los vasos sanguíneos O sea, no sé cómo definir La sensación que Me recorre el cuerpo Y el problema que he visto A diferencia del vídeo De los falsos maestros O las malas experiencias Con supuestos referentes espléndidos Pues es que También incluso el acertar En el desarrollo espiritual El acertar en el En la terapia psicológica El aceptar en el análisis Puede llegar a ser un problema Si no se ha trabajado La autonomía personal Si no se ha trabajado El empoderamiento real Si no se ha trabajado También muchas veces Lo que es La simpleza Y la sencillez Y el simplificar Y ser sencillo Pues volvemos a otra idea Que ha salido en los últimos vídeos El Vibrar alto Eso te acaba de ir rey Es dormir bien Comer bien Ser deporte Cuidarte Cuidar a los tuyos Y acostarte en la cama Con la conciencia tranquila Y decir Jope Venga, habéis hecho un buen día Y se acabó O sea, es muy sencillo Tengo que volver a esa sencillez Es muy sencillo a nivel teórico Luego tenemos Los retos del día a día Y hacer eso a lo mejor En malas épocas y demás Pues cuesta más ¿Vale? Pero La teoría es muy fácil No nos desviemos Pero bueno También Obviamente Que no he hablado He hablado más De la personalidad anulada Yéndome muy rápido A la actitud especuladora Y La personalidad anulada Sustituida por Una personalidad Personalidad Psicologizada O una personalidad Espiritualizada Vale Bueno Al final también Sirve bien Te ves bien Ves un maestro Ves un resplandor En esa persona Y luego también Esto puede generar Hasta cierta dependencia Cierta adicción O cierto Circuito también De meterte en estas cosas Y seguir Sin construirte Como Vale Quito todo lo aprendido Por un momento La mesa No lo tiro Lo quito la mesa Lo dejo a un lado Y ahora ¿Qué quiero yo? ¿Qué soy yo? ¿A qué vuelo? ¿A qué siento? ¿A qué respiro? ¿A qué me proyecto? Vale Lo pongo Y ahora vuelvo a poner Todo lo que he aprendido Y lo pongo al mismo nivel Todo mi bagaje Lo que he aprendido Todos mis referentes Y Lo que ha salido En el folio en blanco Ah amigo Es que Enfrentarse al folio en blanco Es complicado Porque da Da ansiedad No, mejor que Lo de otro O bueno Voy a ver Por dónde puedo ser yo Algo Bueno Para que me vaya bien Hay que picar piedra ahí Y yo no soy Un maestro De lo que estoy diciendo Todo lo que estoy diciendo Me lo repito Y me lo digo Para mí mismo también Y como he dicho En otros vídeos En tiempos difíciles Cuidado Que no seamos Caldo de cultivo Para caer En estos errores O en estas falacias Recordemos siempre Que Lo espiritual La teoría Es muy simple Es muy fácil Y No hay que Desviarse Ni meternos En camisas De Once balas Bien Nada más Podría enrollarme más Pero creo que Ya se capta La idea principal Mando un abrazo Os ha hablado Álvaro Fernández Encerrado Psicólogo Consolines Con las Concolines